¡Hola! ¡Cójela! ¡Ven a mirar esa ayuda aquí! ¡Estamos aquí! ¡Ah! ¡Esa es muy buena! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Qué frío! ¡A ver, a ver! ¡Qué caroza, eh! ¡I want you to rest free! ¡Oh! ¡I want you to rest free! ¡I want you to rest free from your life ¡Cos you think I just fight for the need! ¡I want you to rest free! ¡God knows! ¡God knows! ¡I want you to rest free! ¡I'm falling in love! ¡I'm falling in love for the first time! ¡This time I know it's for real! ¡I'm falling in love! ¡God knows! ¡God knows! ¡I'm falling in love! ¡Oh! ¡It's a praise ¡I'm falling in love! ¡I know! ¡I can't get back! ¡I know! ¡I love you 支配! ¡ none ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!